Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de qué hora estéis viendo este vídeo. Este vídeo está hecho para recordaros que el próximo domingo 23 de mayo a las 19.00, repito, domingo 23 de mayo, 19.00, hora Madrid, hora Madrid, lo digo para nuestros compañeros de la otra parte del charco, para que lo sepan, vamos a realizar la presentación y el sorteo de los diferentes circuitos que se van a utilizar en el gran evento, en el gran evento del décimo aniversario de F1X, va a realizar los próximos 29 y 30 de mayo, 29 y 30 de mayo, lo dicho, os recuerdo, próximo domingo 23 de mayo a las 19.00, hora Madrid, os espero a todos en mi canal de Twitch, para saber los diferentes circuitos que vamos a utilizar, presentaros el campeonato y nada, poder prepararos una semanita, solo una semanita de preparación con estos circuitos que se utilizarán en el décimo aniversario. Os espero a todos, un gran saludo de F1X Jackie y un abrazo y a seguir con las carreras. Un saludo, hasta luego.